Comienzan a prepararse Partieron Por el centro Chaza en el primer lugar Fanpeta a corta distancia por el interior También a corta distancia Rosgate Gran Tatal lo hace por la tercera línea Y por fuera Lady Corton Al primero Lady Corton, el segundo Gran Tatal El tercero Chaza, cuarto Rosgate En el quinto lugar Cesarín El sexto puesto Viene corriendo por fuera, no existe séptimo Buffon Al girar la curva El octavo Don Cervando En el noveno Quick Trip Girando la curva Lady Corton En la latera, segundo lugar Gran Tatal En el tercero se ubica Cesarín, cuarta Chaza En el quinto no existe por fuera, pasa al tercer lugar Entrando a tierra derecha, en el cuarto Chaza En el quinto Cesarín En el sexto lugar Fanpeta Séptimo Rosgate El octavo lugar Don Cervando En los últimos Doscientos Lady Corton en el primer lugar Segundo Gran Tatal, no existe por fuera en el tercero Por los palos avanza Fanpeta En los cien metros finales Lady Corton en la delantera Buffon ha iniciado, violenta atropellada final Le permite tomar el primer lugar Por los palos sacando ventaja de dos cuerpos Y gana Buffon En el segundo Lady Corton, en el tercero Fanpeta Cuarto no existe en el quinto lugar Carrelemonado a última hora Después llegaron Quick Trip Conservando Chaza Último lugar es Cesarín con Gran Tatal